Muchas gracias. A ver, muy buenos días a todas y tengo que decir a mis compañeros de Estuardo y Carlos, que son los hombres que están acompañándonos hoy, a todas las compañeras. En este momento vamos a dar inicio a nuestra audiencia número 9 del 187 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos convoca con un tema de mucha trascendencia y de mucho impacto precisamente en nuestra región. La denominamos el impacto diferenciado en la vida de las mujeres familiares de personas privadas de libertad en nuestras Américas. Y fue esta audiencia solicitada por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad. La presencia de todas ustedes es el reflejo de la trascendencia y la importancia que esta temática tiene. Soy Esmeralda Arosemena de Troetiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Tengo la Relatoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Participan acompañándonos en esta audiencia la Comisionada Yulisa Mantilla, Relatora para los Derechos de Mujeres, el Comisionado Estuardo Ralón para la Relatoría de las Personas Privadas de Libertad, y de algunos países por ahí donde el tema de privados de libertad ha sido siempre una temática importante. El Comisionado Carlos Bernal, que tiene la Relatoría de las Personas con Discapacidad. Bueno, me acompaña también la Secretaria Ejecutiva Tania Renó, gracias por acompañarnos. La Relatora Especial Soledad García Muñoz, y bueno, nuestro equipo técnico que siempre tiene toda la disponibilidad para este trabajo, incluyendo a nuestros fotógrafos y nuestro equipo de audiovisuales, que permite también a toda la audiencia, audiencia que no solo es la que vemos en pantalla, sino un número importante de participantes por la vía de estos elementos técnicos, de las formas especiales que hoy tenemos para comunicarnos. Quiero indicar como, yo sé que todas ustedes lo conocen, pero como es una audiencia regional, tenemos la participación de Sociedad Civil, que en los minutos del tiempo de la audiencia, lo dividimos en 25 para Sociedad Civil, 25 para la propia comisión, y poder escucharles luego con unas consideraciones que ustedes como sociedad tengan presente para nosotros y nosotras. Todas también, todos conocemos el objetivo de esta audiencia, pero quiero hacer ese énfasis en la situación de impacto diferenciado que implica para las mujeres privadas de libertad, pero también para sus familias, y cómo esto tiene una relación muy directa con lo que la política criminal de nuestros países y las condiciones de detención en las cárceles de nuestros países tienen. Razón, entonces, por la que poder escucharlas a ustedes, mi reconocimiento por ese trabajo, por esa entrega, por ese compromiso de estar allí, en terreno donde necesitamos la Comisión Interamericana, tener esa información vía más directa, vía el compromiso de todas y todos ustedes. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a las organizaciones y ustedes establecen entonces el orden de participación, pidiéndoles su identificación para el registro correspondiente en nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias comisionada, buenos días. Mi nombre es Andrea Casamentos, soy la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, a CIFAD, con sede en Buenos Aires, Argentina. Agradezco a la honorable comisión este espacio, y especialmente porque lo que nosotros solemos escuchar de las mujeres familiares es que no son escuchadas. Entonces, esta primera oportunidad y el habernos concedido esta audiencia es muy importante para nosotras. Nos convoca en esta oportunidad a hacer visibles las vulneraciones de derechos de las cuales somos objeto. No únicamente desde la perspectiva de lo que sucede en mi país, sino desde una mirada intersexual, seccional, y entendiendo que los efectos que produce la cárcel en la vida de las mujeres familiares de la región de América Latina y el Calibe, junto con el resto del mundo, se viven de manera similar, sin importar país, cultura o religión. Esta perspectiva es la que nos fue guiando para formar la red internacional de organizaciones de familiares. Porque si bien hoy esta audiencia es a nivel de las Américas, también forma parte de nuestra red una organización de Cataluña. Y les aseguro que las vulneraciones a las que se enfrentan las familias son igual de graves que las nuestras. Nuestra red lleva dos años y medio trabajando de manera articulada y sin parar. Y cada vez somos más. Está compuesta por organizaciones de los siguientes países. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, El Salvador y Uruguay. País que se ha sumado a principios de este año y el nombre de la organización es Familias Presentes. Los datos cuanti y cualitativos que vamos a mencionar a lo largo de esta audiencia surgen de nuestro estudio regional. El impacto de la cárcel en la vida de mujeres familiares y las afectaciones a sus derechos humanos realizados en noviembre de 2022. Es el primer y único estudio regional que habla sobre el tema. Además, el principal aporte de nuestras intervenciones es que está basado en nuestra experiencia directa como familiares. Nosotros que vivimos de primera mano lo que implica tener un familiar privado de libertad. En estos términos proyectivos estimamos que por cada persona detenida hay cinco personas de su entorno familiar afectivo que sufren los efectos de la cárcel. Entendemos que el universo de personas atravesadas por el sistema penal en la región asciende a 3.304.563. La gran mayoría son mujeres. Y de este total, al menos 1.321.826 son niños y niñas y adolescentes que tienen un referente adulto privado de libertad. A las familiares nos unen experiencia común, el mismo camino recorrido, la misma inquietud por hacer algo que sea distinto. Claro que por eso fue necesario unirnos, fortalecernos, construir información que nos permita dar cuenta de esta realidad. La situación que vamos a reescribir se da en un contexto de graves retrocesos en materia de derechos humanos en varios países de la región. Ante la proliferación de los discursos contra el crimen y la inseguridad ciudadana, las orientaciones punitivistas son hoy una bandera electoral o directamente políticas de gobierno. El incremento indiscriminado de las detenciones y la población carcelaria tiene consecuencias directas en nuestro entorno familiar. Además, haremos mención en nuestro documento, principio y buenas prácticas sobre la protección de derechos de las mujeres familiares de personas privadas de libertad, al que llamamos Principios de Bogotá. Este fue construido en octubre del año pasado por todas las organizaciones que integramos RIMU. Nos reunimos en Colombia, Bogotá, en el marco del encuentro internacional de familiares de personas privadas de libertad y condensa una serie de recomendaciones y buenas prácticas que buscan proteger los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad. Se elaboró con el objeto de servir de base para la adopción de reglas mínimas internacionales. Antes de que hablen mis compañeras, quiero leer el petitorio que deseamos que la comisión tenga en cuenta para futuras acciones. Solicitamos que se considere al colectivo de mujeres familiares como un grupo afectado directamente por el encarcelamiento y que viven graves vulneraciones de derechos humanos en toda la región. Solicitamos que se desarrolle una agenda de trabajo con perspectiva de género para prevenir y paliar las vulneraciones que padecemos. Esta agenda deberá incluir producción de información desde la Comisión Interamericana, la elaboración de un informe temático que incluya documentación de casos y la promoción de políticas públicas. En este sentido, solicitamos que se exija a los estados miembros de la OEA producir información sobre la temática, tener mesas de trabajo con la Comisión Interamericana, generar políticas que tiendan a paliar el impacto de la cárcel en la vida de las mujeres. Solicitamos que se realicen visitas en terreno por parte de la Comisión Interamericana en nuestros países para conocer de primera mano las vulneraciones a las cuales somos objeto y que durante las visitas temáticas sobre cárcel se considere esta cuestión. Solicitamos que se sugiera al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén-Dopará que en los informes anuales a los estados se aborde la situación del colectivo de mujeres familiares, reconociendo las condiciones particulares sobre las vulneraciones de derechos. solicitamos que se dicte una resolución en la cual se reconozcan los principios de Bogotá. Muchísimas gracias y creo que, no sé quién sigue, nuestra compañera de Ecuador, me parece. Por favor, la palabra. Compañera Ana Morales, usted tiene la palabra, me parece, pero está hablando, pero no se le escucha. Buenos días, ¿se me escucha muy bien ahí? Ahora sí, perfecto. Un gusto y un placer, muchísimas gracias de antemano de parte de aquí de Ecuador por escucharnos más que todo a nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Ana Morales, soy vocera principal del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Perdí a mi hijo el 28 de septiembre del 2021, que fue asesinado en el pabellón 5 de la penitenciaría delitorial, en una de las masacres carcelarias más crueles e inhumanas que lamentablemente se viene sucediendo en mi país desde el 2018. Quiero hablar sobre las vulneraciones de Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4 y 5, Derecho a la vida, derecho a la integridad personal y a las vulneraciones al derecho y a la salud. Señora Ana Morales, le hemos dejado de escuchar y su imagen está congelada. ¿Puede intentar de nuevo? Sí, por favor. No sé si me escuchen bien. Ahora le escuchamos de nuevo. Bueno, ahí me escuchan bien para seguir. Sí, sí, por favor. ¿Empiezo de nuevo? No, hasta empezamos a escucharle las primeras, el primer párrafo más o menos. Ya, quiero hablarles sobre las vulneraciones de Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 4 y 5 de Derecho a la vida, Derecho a la integridad personal y vulneraciones al derecho a la salud. Desde el 2018 hasta el 2022, los cadáveres de 591 personas privadas de libertad fueron retirados de las cárceles del Ecuador, el 76% fueron asesinados en crueles ataques durante 15 masacres. Según los registros del Comité Permanente de Derechos Humanos sustentados en información oficial publicada de prensa, los cuerpos de otras personas fueron hallados inertes tras dudosos de suicidios, la mayoría ahorcamientos por supuestas muertes accidentales o naturales. Frente a esta tragedia, las familias no hemos tenido ninguna respuesta efectiva del Estado, peor aún de la justicia. Ante esta grave situación surge la organización de las familias, de las familiares de la que soy vocera y formo parte de nuestra red internacional de mujeres familiares. Ante la indiferencia y las omisiones del Estado, nos hemos unido, expandido a nivel regional e internacional, nos empuja a la lucha por garantizar nuestros derechos y no a la repetición de estos hechos que se viven en mi país. Las mujeres familiares nos cuidamos entre nosotras. Actualmente, en el Estado no tiene control sobre lo sucedido al interior de las cárceles, las cuales se rigen por autogobierno, por parte de bandas de crimen organizado que el Estado permitió ingresar y fortaleció hasta el momento. Las familias somos sometidas a extorsiones y a torturas constantes por grupos que gobiernan las cárceles. Sin embargo, no hay extorsión que se garantice la vida de las personas detenidas, no hay familiares que han entregado, hay familiares que han entregado todo y han perdido a su ser querido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la integridad de la persona privada de libertad. Las familiares somos víctimas de tortura. Los tratos que está ejerciendo el Estado contra nosotras construye un claro escenario de tortura. Por eso, como comité de familiares, hemos demandado al Estado a través de una acción de protección que busca reconocer que el Estado es responsable de las violaciones a derechos humanos que ha generado la crisis carcelaria. Previo al entrar a esta audiencia, interviene frente a un juez, aquí en el juzgado de Guayaquil, Ecuador, nuestra lucha por verdad, justicia y reparación. Actualmente, las familias que han recibido la noticia de su pariente dentro de prisión fallecido han adoptado muchos traumas que impiden el desenvolvimiento cotidiano de sus actividades. Muchas familias han resultado del dolor, tuvieron afectaciones de su salud física, mental, insomnios, depresión aguda, angustias excesivas, llantos nocturnos, incapacidad para caminar, hasta el fallecimiento de las madres por el impacto sufrido. Según nuestro estudio, el 82% de las mujeres indicó que su salud general empeoró con la detención de sus familiares. En lo que respecta a la salud mental y emocional, el 85% se refirió a estar peor. Y el 38% se mencionó que cuando se sientan desbordadas, no hablan con nadie. De acuerdo a este testimonio, ninguno ha recibido atención psicológica integral. Esto genera las afectaciones que prolonguen y que también impacten a integrantes del otro núcleo familiar, por ejemplo, los niños, niños y adolescentes. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente una medida cautelar presentada en noviembre del 2022 por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, con apoyo de RIMUF y el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, que ha venido siendo retroalimentada por organizaciones del Ecuador, con información de hechos violentos que ocurren en las prisiones de forma permanente y alarmante. Hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha otorgado ninguna respuesta a la medida cautelar presentada. Paralelo a ello, no ha habido avances relacionados a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre las personas privadas de libertad en el Ecuador del 2022. Muchas gracias. Es todo lo que les puedo decir. ¿Quién continúa? Estimadas comisionadas y comisionados, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lucy Alvarado. Soy representante del Centro de Atención Integral de Familiares de Personas Privadas de la Libertad CAIFAM de Documenta en México. En esta oportunidad, les comentaré sobre el impacto económico y los malos tratos que sufren las mujeres familiares de personas privadas de la libertad en la región. Tener un familiar privado de la libertad implica, entre otras cosas, un impacto económico desproporcionado. Y este impacto principalmente cae en las mujeres familiares, ya que somos las madres, esposas, hijas y hermanas las que normalmente acudimos a visitar a nuestros seres queridos en prisión. Nuestra situación económica se agrava debido a que incurrimos en gastos extraordinarios para preservar el vínculo y sustanar las situaciones que comprometen el bienestar de nuestros familiares privados de la libertad. Nosotras realizamos una labor de cuidado fundamental que pocas veces se ha reconocido. En nuestro estudio regional, documentamos que debido al encarcelamiento de algún familiar, el 33% de las mujeres familiares empezó a trabajar, el 19% tuvo que tomar otro trabajo adicional y el 12% trabajó horas extras para cubrir los costos del hogar, de los abogados y las necesidades básicas para que permiten sobrevivir a nuestros familiares en prisión. En este mismo estudio se evidenció que los centros penitenciarios de la región son omisos en cumplir con sus obligaciones con las personas privadas de la libertad y las familias suplimo las deficiencias del Estado al brindar en cada visita productos básicos. El 53% de las encuestadas brindó insumos de higiene personal, el 52% alimentos y agua, el 38% ropa, el 21% medicamentos y el 5% dinero. Todo lo anterior mencionado vulnera nuestra estabilidad económica e incentiva el empobrecimiento de nuestras familias. Además, cabe mencionar que varias prisiones de la región se encuentran en entidades lejanas de nuestro hogar y tenemos que realizar largos y costosos viajes para poder visitar a nuestros seres queridos. Según nuestro estudio regional, el 50% de las mujeres familiares tarda entre 2 y 3 horas para llegar a una prisión local y el 20% tarda más de 6 horas. Por ejemplo, en mi país, México, en el 2021, el 91% de las personas familiares vivían en una entidad diferente a donde se encontraba su familiar privado de la libertad. Algunas mujeres refieren recorrer distancias de hasta 1,557 kilómetros. Sobre la cantidad de dinero que gasta el familiar en cada visita, los datos oficiales señalan que los costos van desde los 60 hasta los 300 dólares. Asimismo, en México, según la Encuesta Nacional de Población de las Personas Privadas de la Libertad, EMPOL, las mujeres que visitan los centros penitenciarios llevan productos básicos. El 79% de los casos llevaron alimentos, el 67% artículos de higiene personal, el 51% ropa, el 40% dinero, el 39% zapatos, el 14% medicinas y el 13% material para el trabajo. Además del impacto económico que experimentan las familias en nuestra región, las autoridades penitenciarias atentan contra nuestra dignidad. Al ser revisadas de forma intrusiva, estas mismas prácticas se realizan también en los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan a las visitas. Si bien en las prisiones de nuestros países existen medios tecnológicos de revisión, como escáneres, las autoridades penitenciarias siguen realizando registros invasivos a nuestros cuerpos y vulnerando nuestra dignidad. En la región, el 85% de las mujeres encuestadas mencionó que recibió maltrato de parte del personal penitenciario. Estos problemas están contenidos en los principios de Bogotá, especialmente en el principio 3, derecho a la protección del vínculo familiar, en el principio 6, debido a la intimidad y registros y otras medidas, y en el principio 9, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es así que estas reglas mínimas de protección reconocen los efectos que las penas privativas de la libertad tienen sobre los familiares, lo que conocemos como la trascendencia de la pena. Por ello, le solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana dicte una resolución en la cual adopte los principios y buenas prácticas sobre protección de los derechos de las mujeres familiares de las personas privadas de la libertad como un instrumento interamericano que fije estándares y deberes de protección de las familias de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias por su atención. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la participación. Mi nombre es Wendy Morales, yo soy directora de la Asociación Azul Originario, soy sobreviviente de una detección ilegal y arbitraria en El Salvador y defensora de derechos humanos. Actualmente mi país se encuentra en un régimen de excepción desde el 27 de marzo del 2022, promovido por el presidente Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa. En este contexto se suspenden garantías constitucionales para toda la población, como es el derecho de defensa, limitar derechos respecto a la privación de libertad, derecho de libertad de expresión, libertades de movimiento, asociación y la inviolabilidad de las comunicaciones, en las cuales las familiares de personas privadas de libertad se ven muy afectadas, silenciadas por la estigmatización y la criminalización que genera miedo y la imposibilidad de hablar, la suspensión de estos derechos tan básicos como es el derecho a tener un abogado ante una detención por la parte de la policía, el derecho a ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura y la inviolabilidad de las comunicaciones y correspondencias si no existe orden judicial es sumamente preocupante y alarmante para nosotras. En este escenario es muy complejo para los familiares y hemos tenido que sobreponernos a diversas afectaciones, como son afectaciones de salud, económicas, psicosociales y políticas. Las acciones realizadas por parte del Estado han sido justificadas por avances en temas de seguridad y justicia, como es la reducción de los homicidios en el país. Y si bien esto es cierto, va acompañado de una realidad que no contempla muchas vulneraciones que no se están abordando de manera integral. El gobierno actual ha inaugurado un centro de confinamiento del terrorismo, SECOT, que ha presentado como la cárcel más grande del continente, con una capacidad para más de 40.000 presos. Estas instalaciones han duplicado la capacidad carcelaria del país. Las cifras oficiales de captura durante el régimen de excepción ascienden a más de 60.000 personas. Esto ha convertido al país de El Salvador con la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo. Según el World Police Brief, que es una entidad adscrita al Instituto de Investigación Política y Delincuencial de Justicia de la Universidad de Londres, El Salvador tenía en marzo del 22, antes de que comenzara el régimen, a 605 personas en prisión por cada 100.000 habitantes. Con el régimen, la tasa ha llegado a 1.540. O sea, alrededor del 2% de la población salvadoreña está tras las rejas. Las familias están atravesando este encarcelamiento de sus seres queridos en un total desamparo y en muchos casos sin información sobre su situación en una total incomunicación con sus familias, vulnerando el derecho al vínculo familiar, el cual es un derecho que ya ha sido protegido por nuestra sala de lo constitucional. Previamente al régimen de excepción, las familias experimentaban graves vulneraciones a sus derechos, por ejemplo, con los establecimientos de los estados de emergencia, que es una figura que se encuentra en nuestra legislación penitenciaria y la cual es por un estado de emergencia se pueden suspender algunas garantías como la comunicación o tener visitas con las familias. Y todo esto se ha agravado más con la pandemia y con el régimen de excepción. Desde el 2019 hasta hoy, muchas familias desconocen el estado de salud de sus familias. Si sus familiares han sido trasladados o peor aún, si su familia se encuentra con vida. Toda la comunicación y protección del vínculo familiar sigue suspendida. Quiero mencionar que son las mujeres las responsables de llevar adelante todos estos trámites necesarios ante los juzgados y los agentes estatales. Y en nuestro estudio se reflejó que un 17% califica este trato con las mujeres como malo y un 41% como regular. Entonces, muchas veces las decisiones de los juzgados determinan las posibilidades o no de acceder a un derecho. En el caso de las mujeres somos vistas como sospechosas, culpables por el hecho de tener familiares privados de libertad. En nuestro estudio el 75% de las mujeres se ha sentido discriminada por los agentes estatales. Los juzgados y sus prácticas institucionales en paralelo al negar derechos aseguran y potencian el funcionamiento estático y binario de los roles de género que sostienen y relean a las mujeres a las tareas de los cuidados. Por eso, para nosotras es necesario reflexionar sobre los efectos simbólicos y emocionales de estas prácticas que generan una subjetividad en las mujeres familiares y reclamar no solo el cese sino la reparación del daño causado. Muchas gracias. Hemos terminado con justo el tiempo. ¿Es así? Muy bien. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Una situación que efectivamente la comisión tiene una responsabilidad y un monitoreo muy cercano para atenderlo de una manera integral. Voy a darle ahora la palabra en primer lugar a la comisionada Yulisa Mantilla en su condición de relatora para las mujeres. Y voy a darle a ella precisamente por el enfoque de la presentación que ha hecho la sociedad civil donde hay una centralidad en la situación de las mujeres familiares de las personas detenidas y de las propias mujeres detenidas. Comisionada Mantilla. Muchas gracias señora presidenta de la audiencia. Un saludo cordial a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva también, colegas comisionados y comisionadas y un saludo muy cordial pero sobre todo muy respetuoso a cada una de las mujeres que están en esta audiencia como siempre digo no solo por hoy sino por el trabajo cotidiano. Ustedes representan a muchísimas mujeres y recojo también su emoción porque tuvimos varias reuniones previas hablando de esta posibilidad. Si alguien que nos ve en esta audiencia tiene dudas de la importancia del enfoque de género yo creo que esta audiencia ha demostrado por qué es tan importante tener esta visión diferenciada de los roles de género. Muchas veces se habla de la ideología de género por favor es un enfoque de género porque los roles que ustedes están asumiendo son los roles clásicos de cuidado las mujeres que van como madres como esposas como hijas mientras que las mujeres privadas de libertad no necesariamente reciben de los esposos la misma atención que las mujeres están dando. Ustedes nos dan muchísima información que vamos a tener en cuenta yo quisiera que nos dieran más información si no la tienen ahora en adelante sobre algunas situaciones particulares porque ustedes además de ser mujeres familiares de personas privadas de libertad sufren violaciones a sus derechos humanos en ese rol y quisiera saber más información sobre el tema de la violencia sexual y no hablo solamente de la violación sexual sino el chantaje sexual que pueden ser sometidas al momento de ir a buscar a sus familiares o atender a sus familiares el chantaje sexual por parte de autoridades funcionarios para ustedes poder visitar a sus familiares y por otro lado la situación de muchas mujeres privadas de libertad que están con niños y niñas y hemos estado ahorita recientemente en Honduras están hasta los tres o cuatro años y luego son las abuelas las tías quienes asumen ese cuidado ¿no? entonces yo sí quisiera que nos pudieran visibilizar más esta situación y finalmente porque quiero también estar escuchando a todas con mucho respeto pero me quedé mucho pensando en lo que decía Wendy yo soy también relatora del Salvador y sí es una situación muy preocupante y yo quisiera proponer señora presidenta y también la secretaria ejecutiva la posibilidad que en nuestro próximo comunicado de prensa sobre la situación del Salvador destaquemos no solamente las personas que están privadas de la libertad en un régimen que ha decidido que la poner a la gente en la cárcel es combatir la criminalidad sin entender otra serie de factores yo sí quisiera que resaltemos no son sólo las personas sino las mujeres familiares de esas personas las que están sufriendo con esta política carcelaria irracional entonces toda la información que ustedes nos puedan dar al respecto va a ser fundamental y sobre todo como les decía las propuestas que ustedes nos han traído también invocar a los estados que en la política criminal que están desarrollando se incorporen las voces de las personas y en ese caso las mujeres familiares de las personas privadas de libertad cierro entonces dándole el agradecimiento mi profundo respeto la próxima semana que estamos en Washington bueno vamos a presentar este informe de mujeres privadas de libertad es un informe que la comisión bueno ustedes ya lo comentaron al inicio es un informe del cual también se tiene que hacer el énfasis de las mujeres privadas y las familiares privadas de libertad lo que significa además la situación de la salud sexual y reproductiva de esas madres de esas niñas y de las abuelas como decía que asumen esa crianza gracias señora presidenta muchas gracias y le paso inmediatamente la palabra al comisionado estuardo ralón relator de privados de libertad muchas gracias mi amable y comisionada yo quisiera iniciar dando también un reconocimiento a la enorme labor que vienen realizando en un escenario completamente adverso como relator de personas privadas de libertad pues me ha tocado estar en terreno visitar incluso en momentos de crisis muchas de las prisiones más complejas que han existido veíamos un duro testimonio de una persona que en una de esas masacres carcelarias pierde a un familiar muy querido y sin duda alguna quisiera a la vez de ese reconocimiento indicar que el trabajo que ustedes realizan visibiliza unas afectaciones y un impacto diferenciado que se da en modelos de gestión carcelaria que han que han fracasado en la región y que van generando afectaciones de distinto impacto y en el caso voy a mencionar por ejemplo temas que son comunes a esta situación y es por ejemplo el abuso de la prisión preventiva normalmente esto que es la regla y que causa hacinamiento muchas veces se analiza a lo interno de cómo el abuso de la prisión preventiva dificulta al estado poder gestionar el que sea con un enfoque de derechos humanos el resguardo de la vida e integridad de las personas detenidas porque se imposibilita el modelo de gestión pero también cuando hay un abuso de la prisión preventiva se desintegró una familia empiezan a surgir estas afectaciones que ustedes bien han dicho y posiblemente la situación pudo haberse evitado en una prisión preventiva si se hubiera aplicado no como una pena anticipada sino que únicamente en situaciones extraordinarias entonces esta mirada que ustedes traen ante este fenómeno que sigue siendo un enorme desafío y una de las principales problemáticas de los sistemas carcelarios tiene una serie de afectaciones diferenciadas externas que digamos sin duda alguna es parte del impacto de lo que ustedes describen el otro aspecto en esta materia es cuando digamos se realiza un censo penitenciario o sea la caracterización de quienes son las personas que fueron detenidas pues el análisis de esta información debe servir para que los estados puedan articular políticas públicas de prevención de comisión del delito por ejemplo y esto la debida diligencia en hacerlo también puede prevenir que se ven estas afectaciones o impactos diferenciados porque posiblemente si esto existiera las condiciones de oportunidades podrían evitar que algunas personas pues cometan una infracción a la ley porque hay oportunidades diversas y esto previene también estos efectos diferenciados y lo otro digamos la reinserción o rehabilitación social porque cuando no hay una existencia de este enfoque el problema o el impacto diferenciado que tiene a lo externo también respecto a las mujeres familiares y al digamos ustedes daban un dato porque ha detenido por lo menos hay cinco personas familiares que sufren sus efectos estos efectos también de que no exista una posibilidad posteriormente de reincorporarse de encontrar un trabajo de poder esto digamos va generando una afectación durante todo el tiempo de detención y posiblemente a posteriori así que creo que es muy importante lo que la mirada que ustedes dan porque señalan varios efectos diferenciados que se dan e impactos y eso nos ayuda a que el análisis que nosotros hagamos en cada caso pueda ser más completo por otro pedirles que como siempre en estas audiencias el tiempo es escaso y nos puedan enviar por escrito pues la información que ustedes tengan señalaron estadísticas muy muy importantes datos muy relevantes con relación al documento que trabajaron del principio de buenas prácticas de familiares que se suscribió en Bogotá pues obviamente poderlo tener poderlo analizar y decirles que pues la relatoría de personas privadas de libertad es una de las relatorías a veces que por la propia digamos la magnitud de la problemática y los equipos cortos que hay en la comisión lo que podemos es visibilizar señalar poder tratar de articular con asistencia técnica alguna actividad con los estados y por lo tanto los insumos que ustedes trasladan de manera técnica con datos con experiencias con testimonio nos ayudan a que podamos realizar de mejor manera nuestra labor así que una enorme felicitación y muchas gracias gracias al comisionado al comisionado Carlos Bernal muchísimas gracias presidenta por permitirme intervenir yo también quisiera dar las gracias a las personas que han participado en esta audiencia por su valiente labor y por visibilizar este problema que es yo creo es una de las violaciones de derechos humanos estructurales más graves del continente que permítame decirle con un juego de palabras que es la única que no tiene discriminación por país es decir como alguien lo decía al comienzo al referirse a Cataluña esto es algo que opera en todo el continente desde el norte de Canadá hasta la Pampa Argentina y también en el Caribe yo quisiera hacer dos preguntas muy puntuales para no repetir algunas de las cosas que mis compañeros ya han dicho antes y es una quisiera saber un poco acerca del proceso consultivo que llevó a la configuración de estos principios de Bogotá y si nos pueden compartir un poco más acerca de estos principios me parece muy bonito la configuración de estos principios porque son como una especie de estándares pero que han nacido de un consenso de la sociedad civil y me gustaría escuchar un poco más acerca de eso y en segundo lugar en relación con mi posición como relator de las personas con discapacidad yo quisiera saber si ustedes tienen información al respecto acerca de cargas desproporcionadas o violaciones especiales que sufren las mujeres en condición de discapacidad o los familiares en condición de discapacidad de mujeres que están privadas de la libertad muchísimas gracias gracias comisionado le voy a le pregunto a la relatura especial de derechos económicos sociales culturales y ambientales si tiene algún comentario muchas gracias vicepresidenta y presidenta de esta audiencia saludos a la comisión y a todas las las colegas de la sociedad civil un pequeño una pequeña reflexión esta audiencia nos tiene que llevar a pensar quienes están mayoritariamente en los centros de privación de libertad y también quienes son las personas que les cuidan y nos tiene que llevar a reflexionar también sobre la feminización de los cuidados y sobre cómo también ese cuidado tiene un impacto económico como bien lo decían un impacto económico para las economías familiares familias que de por sí son las de menos recursos y en ese sentido tengo dos preguntas por un lado cuáles deberían ser las recomendaciones de la comisión en este sentido en el impacto económico en la crisis de cuidados en torno a los sistemas carcelarios y la sobrecarga de las mujeres y también en la salud mental que ustedes supieron poner sobre sobre la mesa y por otro lado pues también quisiera quisiera preguntarles de qué manera podríamos trabajar más en visibilizar esta situación y por supuesto desde la relatoria de disposición con el comisionado Estuardo y la relatoria de personas de libertad y con la comisionada Juliza Mantilla a esos efectos muchas gracias gracias la secretaria ejecutiva Tania muchas gracias presidenta y gracias saludo con mucho respeto y con mucho gusto tanto a la comisión interamericana como a las mujeres que hoy están en la pantalla que las circunstancias de la vida las han convertido en verdaderas defensoras de derechos humanos no hay más que ir a Guayas a Santa Marta Catitla a Mariona en un día de visita para ver que las filas de quienes están visitando son las mujeres llenas de bolsas de comida de medicamentos de agua potable porque hacen también una función de cuidado que debería ser de la responsabilidad del Estado proveer los elementos básicos que tendría que ser responsabilidad del Estado entonces no estamos solo hablando de un cuidado afectivo y próximo sino también de aquellas responsabilidades que ustedes asumen y que evidentemente tiene un impacto en la economía de las familias en el cuidado de los niños y las niñas en el cuidado de nietos nietas hijos e hijas yo les quiero agradecer mucho las conversaciones previas que hemos tenido y también mucho la preparación para esta audiencia porque ustedes hacen visible un trabajo que quienes por distintas razones hemos estado cerca de los sistemas penitenciarios es un trabajo totalmente invisible y es una situación totalmente invisible que tiene que ver con el impacto de las políticas criminales en la afectación de las familias ese impacto que está relacionado con el populismo punitivo y de cómo de alguna manera está afectando a mujeres hombres niños niñas personas mayores que tendrían que tener un cuidado yo sé yo sé ustedes están en estos procesos de reflexión también como familiares y quisiera en esta conversación que estamos teniendo a partir de sus experiencias siempre pienso en Santa Marta Catitla hombres en Mariona hombres en Guaya sección hombres pero también reflexionar sobre las mujeres que están presas y que no necesariamente tienen estos vínculos tan fuertes con el exterior y quisiera saber cuál es la reflexión de ustedes al respecto en este abandono real de género simbólico que las mujeres presas suelen tener y cómo ustedes están trabajando con esta reflexión desde su propia experiencia de afectación de las políticas criminales quiero de verdad agradecerles mucho la preparación venir aquí hablarlo en este foro que es transmitido a toda la región y que no suelten el tema para que también desde los organismos multilaterales lo tengamos presente cuando hablamos de las políticas criminales y de las políticas públicas muchas gracias presidenta gracias a ver yo para para concluir la intervención de la comisión hago mío los planteamientos que han hecho las colegas los colegas porque son básicos para el manejo desde la comisión de esta problemática que como ustedes han planteado de manera extraordinaria tiene esta este impacto también de la interseccionalidad una una pregunta en base a mi relatoría si ustedes tienen un dato que me gustaría tenerlo en detalle de esta cifra que más de un millón de niños niños y adolescentes tienen un referente de privado de personal de privado de libertad y lo que eso implica precisamente en la vida de los niños e incluso aquellos que están con sus madres hasta los dos o tres años y las consecuencias posteriores de su salida un dato sobre eso me gustaría tenerlo presente y eso lo hago en coordinación con esta petición que han hecho mis colegas de contar con toda esta información que es muy rica muy amplia de muchos temas que tienen ustedes registrados y clasificados en este estudio también el tema de los principios me me gustaría conocerlo yo creo que en las peticiones que ustedes nos hacen hay un hay una hay un tema de compromiso que desde mi posición como como relatora de de niñez pero también como miembro de la junta directiva esta esta necesidad de evaluar un documento como el que ustedes señalan y que el comisionado Bernal destacaba conocer cómo esto surge porque es una experiencia interesante que necesitamos también tener como información de su origen y de lo que tiene hoy como un resultado importante para para la para para el análisis y el estudio de esta temática que efectivamente implica una visión muy contundente decía la comisionada mantilla si hay alguien que puede tener hoy una duda de lo que representa precisamente la 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 situación carcelaria la la situación de los de los detenidos todo el tema carcelario y toda toda la política criminal de nuestros países el impacto diferenciado que puede y tiene efectivamente en las mujeres como privadas de libertad pero muy especialmente como ustedes lo plantean hoy cómo esto les afecta en sus vidas como familia de los privados de libertad que se no sé si triplica digo la palabra triplicar para más facilidad pero no sé de qué manera exponencial puede representar el impacto negativo y desproporcionado en la vida de las mujeres creo que es también muy importante esta petición que se nos hace en materia de dictar una resolución esto es un tema que tendríamos que que trabajar desde el pleno con toda esta información que ustedes han proporcionado en el día de hoy pero que también sé que ha sido materia de de reuniones previas y que podemos tener una posición de compromiso para atender estas peticiones que de evaluar y atender estas peticiones que ustedes nos nos hacen porque cuando uno identifica como lo decía una de las compañeras ese atentado contra la dignidad y hay una identificación de 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 cómo desde la visión de las propias víctimas en este sentido representa una orientación que son los principios por ejemplo para decir una una posición entonces un poco la responsabilidad que nos que nos toca como como mandato que tiene la comisión interamericana de derechos humanos y nuestro compromiso de acompañamiento a través de las distintas relatorías y las las distintas relatorías de país donde estas situaciones especiales hacen crisis soledad tiene la mano levantada no sé si quería decir algún punto en particular sí muchas gracias comisionada presidenta disculpe pero veía que quedaba tiempo y olvidé mencionar un tema que me parece importante también si pudiéramos recabar información la comisión en 1996 tuvo un caso relacionado con las inspecciones vaginales de mujeres y niñas en ese caso era sobre Argentina se cerró con un acuerdo amistoso pero ustedes mencionaron que se siguen produciendo ¿verdad? ciertas inspecciones de manera pues cruel o inhumana y quisiera saber si esta práctica la tienen también en su radar o si se sigue produciendo creo que es importante para la comisión también saber sobre esto muchas gracias muy bien si de esta manera bueno terminamos la intervención de la de la comisión y como les habíamos indicado en la distribución del tiempo vamos a darle unos 22 minutos para comentarios finales de las de las compañeras que están hoy aportándonos tanta información valiosa muchas gracias bueno muchas gracias mi nombre es Claudia Cardona soy de la corporación mujeres libres en Colombia y pues para responder un poco a las preguntas de la comisionada Yulixa pues voy a hablar un poco sobre este tema y como se mencionó anteriormente la visita es un acontecimiento muy importante pues para el sostenimiento del vínculo con la persona detenida y las familiares sin embargo este es un evento que implica una serie de procesos y de control de control y registro que expone a las mujeres a violencia sexual y a otro tipo de violencias pero también en la mayoría de los casos el ingreso a las cárceles y a las prisiones depende del humor de las ganas del personal penitenciario de cómo amanezca ese día y de poder entregar algo a cambio dinero o un artículo que ellos pidan pues para poder ingresar sin problemas las mujeres también deben soportar llamamientos sobre su ropa que tienen que ir a cambiarse que esto no entra hoy pero es la misma ropa con la que entraron hace ocho días entonces no se sabe cómo actuar invocando que al decoro a la decencia y pueden ser obligadas a quitarse los zapatos para tener que ingresar descalzas o quitarse algunas prendas botarlas incluso la ropa de abrigo en pleno invierno e incluso la ropa interior como decían por esto por no estar pues contempladas en los reglamentos carcelarios pero como lo digo hoy pueden definir que entra un tipo de ropa y dentro de ocho días está definido otro tipo de ropa en la misma cárcel las mujeres tienen derecho a visitar a sus familiares sin sufrir maltrato físico ni psicológico y a que se respete su derecho a la integridad son violencias ejercidas por funcionarios públicos los que las constituyen en prácticas aún más graves por ejemplo los tocamientos por parte de la guardia al ingreso de las visitas en las requisas pero no solo a ellas también a los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad que sufren violencia sexual en las visitas los tocan los hacen desvestir o mujeres que tienen que bajarse la ropa interior para poder comprobar que tienen el periodo y que es una toalla higiénica lo que tocan y no algo ilegal a los chicos se les enseña en las casas que no se deben dejar tocar de nadie extraño pero el llegar a la cárcel y los toca y los tocan como si nada y debemos dejar las familiares deben dejar que la guardia lo haga pues para poder entrar a la cárcel la visitar a sus madres queremos resaltar que los niños y niñas y adolescentes hijos de las mujeres privadas de la libertad no solamente son quienes se encuentran con ellas en prisión sino quienes también quedan afuera de los establecimientos y muchos de ellos aunque bien queda con sus familiares como las abuelas las tías las hermanas quienes los cuidan pero otros quedan bajo el cuidado de personas diferentes como incluso sus propios padres quienes han violentado psicológica física e incluso sexualmente de estos chicos muchísimas gracias creo que voy yo ¿verdad? señores comisionados les agradezco muchísimo que estén interesados en este tema la verdad que fue una una excelente idea que tuvimos en grupo en la creación de estos estándares que les mencionamos los principios de las personas de las mujeres privadas de la libertad digo de los familiares de las personas privadas de la libertad fue realizado en conjunto de todas nosotras en el encuentro internacional de familiares de personas privadas de la libertad y se provisió la creación de las reglas mínimas que necesitábamos para la protección y se realizaron mesas de trabajo donde todas estas mujeres que nos encontramos ahorita en esta audiencia que somos integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil compartimos las mismas experiencias en su contacto con el sistema penitenciario de nuestros países y encontramos problemas comunes realmente no hace falta que vivamos en diferentes países la situación de enfrentar al sistema penitenciario da los mismos resultados no sé creo que encontramos muchas similitudes desde luego que son evidentes en el documento y bueno de ahí planeamos la forma de que fueran puestas en este en este mismo y fueron mesas de trabajo sobre cuatro temáticas diferentes uno fue la vulneración al derecho a la vida tortura y tratos inhumanos y degradantes la segunda mesa fueron vulneraciones en el acceso a la justicia y a las garantías judiciales vulneraciones a la dignidad y las violaciones de género contra las mujeres familiares y la cuarta mesa fueron los efectos diferenciados a la condición social y étnica de las familiares creo que hay algo también que preguntaron al respecto sobre el impacto desproporcionado económico que sufrimos los familiares y bueno esto se da definitivamente por esta cuestión creo que el estado ustedes ya bien lo han mencionado y mis compañeras también el impacto desproporcionado económicamente se da por la omisión del estado al incumplir sus obligaciones con las personas privadas de la libertad ya que nosotros tenemos que llevar todos los insumos para que una persona sobreviva en la prisión pero todo desde un cepillo de dientes dinero y todo lo que tiene que ver para que una persona pueda vivir diariamente en la prisión creo que ya les hicimos llegar el documento de principios y bueno les estoy muy agradecida de que les haya interesado este documento que creamos muchas gracias y más andrea buenos días soy Raílda buenos días soy Raílda de São Paulo de la asociación de amigos familiares de presa y presa en el estado de São Paulo Brasil nosotros somos la tercera población de encarcelamiento en masa tanto de hombres y de mujeres y quiero dejar algo aquí para esta comisión respetuosamente porque sufrimos tantas violaciones tantas punições adentrar dentro das prisiones y como ter salud mental enfrentando a violencia institucional y social debido a sermos mujeres negras y pobres de periferia estamos aquí pediendo encarecidamente para un olhar de cuidado para los familiares de personas presas y también para las mujeres presas para los hijos que también tienen sus más presas dentro de este sistema tan perverso que solo encarcela solo tortura estas personas y necesitamos tener un acompañamiento psicossocial tanto con sus familiares tanto con sus hijos porque sofrer traumas psicossocial con sistema de justicia nadie es una fola en blanco todas las personas tienen una historia una narrativa entonces necesitamos tener un olhar encarecidamente porque el sistema prisional pede socorro tanto familiares como las personas privadas de liberdad cuando falo no solo de Brasil pero de todo continente de las violaciones que estas personas tienen sofrido porque se tiene accesibilidad para personas deficientes dentro del sistema prisional los presos que ayudan unos a los otros tenemos aquí no Brasil aquí en São Paulo tivemos que arrumar até cadeira de rodas para las personas que están presas porque el Estado no garante eso tenemos penitenciaria dentro de São Paulo que se tiene el nombre de preguntas y respuestas de baseball para baterem presos a cada 18 horas se morre una persona presa entonces el sistema prisional pede socorro y sus familiares también porque la violencia que sentimos en el día de visitar los nuestros antes queridos somos violentados el tiempo todo cuando una mujer llega para hacer la visita cuando ella es conduzida para un hospital donde ella fica en trabajo de parto como si ella fuese parir un hijo ella lleva soro ella defeca y después esta médica viene y habla para ella puede ir embora sin tomar banho esto es una violencia esto es estrupo donde también penitenciarias que se está impetrado el machismo dentro das cadeias las mujeres están auto se medicando no día de visitas porque ellas menstruan y tenemos una violencia menstrual es agravante porque estas mujeres auto se medicando no día de visita para não receber o absorvente do agente penitenciario então isso é grave então precisamos ter um olhar urgentemente para o sistema prisional não só Brasil como Colômbia México está pedindo socorro porque virou um campo de concentração muito obrigada eu que terminamos sim andré não sei como estamos de tempo mas queria agradecer enormemente este encontro e esta possibilidade vamos tomamos notas sobre todas as consultas e vamos a seguir este intercambio e vamos a enviar toda a información que se nos requirió só agregar uma última co-custão que o impacto não termina quando a pessoa privada de liberdade volta de casa porque também como não há políticas de inclusão nós somos as encargas de acompanhar todo esse processo e não há programas em nenhum dos países da região assim como tivemos que aprender como se convive com a cárcel durante 10 anos depois temos que aprender a conviver com a pessoa quando volta depois de esses 10 anos e estamos na soledade mais absoluta nos informes criminológicos se nos evalúa a nos que nada temos que ver com a persona privada de libertad e se nos exige que podamos alimentar que podamos brindar uma casa que podamos contener e incluso a ver se podemos dar trabalho quando é o Estado que se tendría que ocupar de tudo isso eu não sei que estamos aí muito justas de tempo mas chicas todas tomamos notas vamos enviarles todo en detalle e realmente muito agradecida por as perguntas por o tempo que nos han dedicado por o compromisso e aí estaremos muitas gracias Andrea muitas gracias a todas realmente quando quando um escuta estes estes testimonios creo que já algumas das companheiras havia señalado vocês se convierten em defensora de direitos humanos e estas denuncias são muito importantes sempre presentes para este tema de violência institucional é um tema que tem que recalcar como uma responsabilidade importante dos estados o comissionado Rallón marcaba esta necessidade de estes planes de resocialização de inserção novamente a sociedade que também é uma demanda que deve haver nos estados para precisamente como política criminal como os programas que se têm para retornar a vida en liberdade de estas de estas pessoas de histórias que vocês fazem no as histórias os testemunios que vocês planteam identificam identificam a situação tão grave das pessoas responsáveis de os familiares como pessoas responsáveis de cuidados e e das próprias pessoas privadas de libertade então meu reconhecimento por isso nosso compromisso como a Comissão Interamericana de Dereços Humanos para este abordagem de uma temática que requere de uma visão de integralidade de interseccionalidade para uma resposta igualmente integral muito obrigada por seu compromisso apoio trabalho e por assumir este compromisso com a vida de dignidade de todas as pessoas porque o que nos tem que unir como defensores de Dereços Humanos é reconhecimento da dignidade do ser humano não importa sua condição não importa sua realidade é a dignidade do ser humano muitas gracias e que tenham uma boa tarde e estamos em contacto permanente obrigado podemos pedir para tomar uma foto de vocês falta a foto por favor sim a câmera para que estemos ali um segundinho muitas gracias listo gracias gracias adiós gracias hasta luego gracias gracias tardes muchas gracias tchau 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 tchau